Atención, se va a realizar la Asamblea de la Paseñidad, donde seguramente se van a tratar, se van a analizar algunas leyes que están generando conflicto y polémica. Víctor Hugo Rojas, ¿con quién te encuentras? Tres de la tarde, la Asamblea de la Paseñidad está convocando a la gente, Camismo, en el atrio de la Alcaldía, pero ya hablamos con Julio Linares. La Asamblea de la Paseñidad ha sido, como dice la norma, convocada por el señor alcalde cuando existen problemas coyunturales, como los que estamos viendo ahora dentro de nuestro municipio, y tenemos que tener una posición en conjunto. Es por eso que el alcalde ha convocado a todos los sectores vecinales, sociales, funcionales, sectoriales de nuestro municipio a tener una gran acogida, porque son ellos los que nos han preguntado, le han preguntado al señor alcalde, cómo vamos a ver, no sólo el tema de ser garantes de la ley 386, sino también cómo se ve este plan de desarrollo económico y social, que cómo afecta a nuestro municipio, cómo afecta a nuestros recursos, a nuestra autonomía, el tema de los dos tercios, y otros paquetes de leyes que han salido en estos días, y que tenemos que nosotros trabajar en conjunto en el debate. Vamos a debatir, vamos a tener una posición conjunta con todas estas organizaciones, que además vamos a estar apoyados, volví a Zoom, por nuestros comités cívicos que han logrado que pase este anuncio. Estará junto con nosotros el comité cívico de Santa Cruz, de Tarija, de Potosí, de Cochabamba, que seguramente nos asesorarán en el trabajo que han realizado en estas semanas. Bueno, los felicitamos a ellos, gracias a ellos, a los generalistas, a los transportistas, se ha tenido este primer paso, el anuncio de la ley de la abrogación de la 386, vamos a ser garantes de que esto suceda realmente en la Asamblea, y nosotros vamos a debatir y tener una posición sobre todos estos temas que nos afligen, nos afligen como autoridades, pero también entendemos, y por eso se han acercado al señor alcalde, le afligen a nuestras juntas vecinales, a nuestros controles sociales, al sector privado, al sector económico, que es el motor de nuestro municipio, por supuesto que le aflige el tema de seguridad jurídica. Necesitamos dialogar y vamos a estar aquí en el plazo consistorial, desde las 3 de la tarde, en esta asamblea convocada por el señor alcalde, principal autoridad de la asamblea. ¿Habrán otras exigencias, don Julio? Bueno, eso ya lo determinará la asamblea, son muchas posiciones que seguramente escucharemos, y bueno, pues veremos qué es lo que podemos determinar en conjunto con todas las organizaciones. Muy bien, señor Julio, ¿cómo está? Bania Borja le saluda desde los estudios. A ver, para que la población así lo comprenda, una vez se cumpla esta derogación en el legislativo, bien, vamos a guardar para que pueda también responder nuestras dudas, pero lo cierto es que el día de hoy se va a realizar esta asamblea de la paseñidad, eso es lo que acaba de señalar el señor Julio Linares. El alcalde Iván Arias además se ha referido a la decisión que ha tomado el presidente Luis Arce, él ha señalado de que él ha retrocedido en su determinación justamente para apaciguar el país, pero que por otro lado está siendo mal asesorado y que no existe una socialización de las normas. En este momento, reiteramos, se refiere el señor Julio Linares a la asamblea de la paseñidad que se va a desarrollar esta jornada y también han anunciado que van a ser garantes de la derogación de esta polémica ley 1386. Él ahora te está escuchando, puedes preguntarle, Bania. Bien, señor Julio, a ver, para que la población así lo entienda, con la derogación de esta norma en el legislativo, ¿las medidas de presión deberían suspenderse en el resto del país? Esto es algo que no puedo comunicarlo ahora, Bania, con todo respeto. Es la asamblea de la paseñidad, hoy día ha sido convocada para discutir esto y otros puntos que afectan, de acuerdo a la opinión de nuestros vecinos, de nuestros gremiales, de nuestro sector privado, al municipio y a sus actores. Por lo tanto, el día de hoy, en conjunto, se determinará este tipo de acciones que va a tomar la asamblea de la paseñidad, que va a estar liderada, como dice la norma, a través de nuestro señor alcalde. Una de las principales normas cuestionadas también por el propio alcalde ha sido el plan, el plan de desarrollo económico y social. Seguramente esta va a ser analizada también en esta asamblea. Por supuesto, hemos hecho ya un análisis que lo vamos a presentar. Nosotros veremos cuál es el alcance del plan, porque vemos muchas metas, pero no vemos cuáles son las rutas críticas que van a seguir. Vemos un presupuesto tremendamente grande de 33 mil millones, pero no tiene ninguna fuente de financiamiento. Y eso nos preocupa mucho, porque no creemos que se debe vulnerar más la autonomía. El gobierno del MAS siempre ha estado acostumbrado a hacer políticas con dinero ajeno. El de las alcaldías, el de las gobernaciones y luego llenarse de aplausos. Eso siempre lo ha hecho. Y no creemos que esta sea una posibilidad más a través de este plan. Por lo tanto, vamos a trabajar y vamos a comunicarles a todos nuestros actores vecinales, sociales, sector privado, gremiales, transportistas que van a estar con nosotros. Y bueno, a partir de eso es que se tomarán determinaciones en varios de los de este paquete de leyes que ha sacado nuestra asamblea legislativa plurinacional. Y nosotros pues debatiremos y se tomarán decisiones conjuntas, Bania. No será de ninguna manera una decisión del señor alcalde, del consejo, sino de todas las organizaciones, más de 100 que van a estar presentes vía presencial y vía Zoom aquí en el Palacio Consistorial. Muy bien, le agradecemos mucho, señor Julio Linares, secretario ejecutivo de la Alcaldía de La Paz. Muy amable por brindarnos su tiempo y también su posición respecto a este tema. Reiteramos, hoy se desarrolla la Asamblea de la Paz, señidad, quienes han señalado que van a ser garantes también de la derogación de la ley 1386. Hay más.